como también te buenas tardes miente buenas tardes ya saben el mismo hasta el fútbol y california adentro con la verdad no aquí no estamos enfocando otra de las casitas que se encuentran en balboa par san diego california es lo que es lo que miente aquí llevándole un poco de historia de todo lo que hay en el área de san diego aquí está la bandera de irán miren aquí está en la casita de irán irán puso la bandera de eeuu no para representar aunque yo también le dan el respeto a eeuu también no si me explico pusieron las dos banderas de eeuu y tú lo puedes hacer si quieres no no hay necesidad pero yo quiero le gustan tú la puedes poner si me explico y aquí está la bandera de irán de la casa de irán aquí este es la casa de irán miren aquí irán miente aquí está enfocarlo más cerca me paraba para que se haga bien house de irán aquí está la bandera ahora vamos a seguir en este en este caminito vamos a ver qué casa está más cerca bueno vamos a llevarle este este vídeo no vamos a mandarle este vídeo hasta el cielo a mi hermanito primo de hincho mi hermanito primo de hincho hasta puerto rico está en el cielo que descanse en paz aquí tienes tu casita bien bonita en san diego california el primo de hincho el pequeño hermano del alma sé que está en el cielo y está bien tranquilo hermano te vamos a extrañar todo aquí está la casita de tu país aquí en san diego california si me primo el primo de hincho aquí está uno de los grandes 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 manejando moto miren un pequeño una estatura pequeña pero de un corazón grande y enorme para lo que él hacía todos los shows que él hacía de willy todo con moto cualquier moto que agarraba ese señor era muy bueno pero es una persona de estatura pequeña aquí está tu casa el primo de hincho hincho aquí está la casita de puerto rico aquí en balboa par san diego california dentro se llama la plaza se llama plaza panamá aquí está la casa de puerto rico aquí está la bandera de puerto rico y eeuu no aquí está un saludo a todo ambiente de puerto rico de toda parte de puerto rico san juan cualquier lugar de puerto rico saludo a todos los puertorriqueños todos hombres y mujeres niños todos y saludo hasta el cielo a mí a mi amigo del alma primo de hincho ahora sí estoy pronunciando el nombre bien bien porque una persona de puerto rico me escribió y medio amigo primo de hincho porque yo decía hinchi porque en el vídeo de él lo que pasa que en el vídeo de él el puerto rico tiene la esa adrenalina de hablar rápido los puertorriqueños hablan rápido muy y entonces fue difícil yo entendí al pequeño haciendo los vídeos de él cuando él pronunciaba que él era el primo de hincho pero yo decía hinchi o hinchu y no era hinchu ni hinchi era hincho el primo de hincho aquí está hermanito ve la casa de usted aquí en san diego california allá adentro está todo lo que representa puerto rico allá adentro porque por causa de la pandemia no por cosa de la pandemia de la salud las casas tan cerradas todas porque si no hubiéramos estaba ya dentro enseñando todo lo que tiene puerto rico la la ropa la comida los accesorios de puerto rico las banderitas los cuadernos de los niños cuando van a la escuela y muchas cosas y allá dentro de puerto rico mi gente aquí tabe la casita de puerto rico dándoles esa ese respeto a mi hermanito el primo de hincho que está en el cielo mi gente que descansa en papi hermanito primo de hincho aquí está tu casita de puerto rico siempre representando a ustedes miente aquí están saludos a todos los puertorriqueños todos que van a que ven mis vídeos a todo eso puertorriqueña quita la casita de ustedes no puedo entrar porque ya le dieron la pandemia todo está cerrado ahora mismo pero ya vinieron gente siempre vienen gente a ver a visitar la casita de sus países toda la casita de su país están aquí de todos los países tan aquí aquí habían en ante una señora puertorriqueña pero yo estaba toda cerrado por la pandemia pero aquí está aquí está la casita mi gente de puerto rico la casita de ustedes siempre representando aquí el país de ustedes ha quitado y saludo hasta el cielo a mi amigo del arma del alma primo de hincho aquí está el pequeño con un corazón enorme hasta el cielo mire gente bueno vamos a seguir la transmisión ya le dimos honor a mi hermanito del alma primo de hincho el de puertorriqueño tuvo un accidente de moto se accidentó falleció por producto de no tener casco puesto y bueno lastimosamente no se nos fue al cielo está feliz yo sé que dio dos hijos y su esposa es una persona pequeña de estatura de pequeña no puede que ya tenía 20 y algo 30 y algo de años si me explico y es muy bueno haciendo cosas de willy y show cosa de ser es el adrenalina que tiene puerto rico rico y dominicana tienen esa adrenalina hace willy y eso y es algo de su país no algo de ello ellos mismos le encantan esa adrenalina y los niños van por el mismo camino pero no podemos perder más vida en esto de moto pónganse mírenlo aquí ve lo voy a poner en el piso mira de aquí ve además déjame sacar los guantes déjame sacar los guantes para que ustedes vean miren déjame poner en el piso déjame acomodar los guantes yo voy a enseñar que es lo que lo que no tiene en vida al pequeño primo de hincho eso es lo que no lo tiene en vida miren 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 esto es mío esto es lo mío miren estos son mis guantes no se necesita aguante de ninguna marca ni de nada puede comprar un guante para cualquier cosa que tú vayas a hacer compra una moto por mientras tú puedes comprar unos guantes hay guantes de 80 dólares 50 dólares 100 dólares 200 dólares pero casi más tan de 80 60 de 70 de la para arriba y el primo de hincho se accidentó por no tener casco este es el mío miren miren mi casco decorado por mí miren lo vamos a extrañar muchísimo mata del cielo miren lo yo decoré mi campo y yo no abandono mi casco para allá maneja moto por nada del mundo nada del mundo si alguien me quiere ver me va a ver que me vea a mí vea mi moto pero que no es mi rostro i'm sorry mi rostro no lo puede ver hasta cuando yo me va de la moto pero aquí está era un youtuber era un youtuber famoso influencer famoso no tenía mucho tiempo pero evolucionó rápido evolucionó rápido mi gente subió así ve nada más mencionando la palabra que él era el primo de hincho aquí está este mi casco y mi amigo y colega youtube no tenía casco si me explico no tenía casco y por eso no lo tenemos en vida con nosotros si me explico no lo tenemos es por eso porque no se puso ni los guantes ni los casco y miren cuando yo manejo moto mírenme a mí miren miren toda mi protección toda la protección miren mi bota mírenme miren toda la protección ahora me voy a enfocar miren todas las protecciones todas miren si me explico hay que tener todo mi gente miren todo esto te protege de cualquier raspadora de un accidente miren todo esto tiene protección todo esto miente lastimosamente mi amigo del alma primo de hincho está puerto rico no se accidentó aquí en cali aquí en filadelfia fue donde él se accidentó aquí por no usar el casco de protección ni su guante ni ninguna ropa de protección si me explico y ese va para toda la gente de puerto rico dominicana que también veo a muchos dominicanos que no usan casco por nada el mundo también toda la gente que está viendo este vídeo póngase su casco lo que yo se maneja yo tengo más de 10 años manejando en dominicana puerto rico él también tenía muchos años está manejando moto y llevó el día y si fuera si él tuviera su casco él tuviera con nosotros pero no se puso su casco no importa qué fama tú consigas en youtube qué fama tú consigas en cualquier página de twitter o eso ponte tu casco el que te quiere ver a ti te va a ver hoy mañana o cuando te tenga que ver pero tú tienes que ponerte tu casco tu casco tus guantes compra tus botas para evitar que que te parta la espinillera te parta los dedos el pie los guantes para proteger los los nudillos a proteger todo esto mi gente los dedos la muñeca toda la muñeca todo esto tiene que protegerse cuando yo me pongo los guantes queda forrado toda mi mano queda todo forrado uno no sabe cuándo el mal quiere atacar tú tienes que estar preparado latimosamente colega youtube uno de mis favoritos pequeños nota con nosotros por no ponerse el casco me dolió mucho muchísimo me dolió su partida ahí lo tengo en mi página de youtube si me explico y por eso le enseñe en su casita de puerto rico esta casa le pertenece a todo puerto rico y especialmente a él y a todos los fallecidos ahí está la casita de ellos bonito al estilo puerto rico pero no la puede no podemos entrar por cuestión de la pandemia no así que ya sabe mi gente vamos a tener que bajar esta transmisión y aquí está el cosa de irán irán puso su cosa aquí no la casa de puerto rico está al lado de la de irán esto de irán todo lo de irán ellos trajeron eso en su país trajeron eso o lo hicieron aquí pero la placa parece se hecha de su país su letra su idioma si todo no todo un estilo como mármol bien bonito aquí está la casa de irán allá allá está la bandera irán este la casita de irán y la de puerto rico está aquí si me explico dándole nada más una explicación no bien como uno puede perder una un compañero nada más por un casco si me explico si me explico actúa clase de accidente pero evita de que las protecciones que tú necesitas que tú no te pongan sea lo que te quite la vida si me explico hay accidente nuevamente hay accidente en cualquier lado y hay toda clase de accidente pero evita que lo que tú no tiene puesto te provoque la muerte uno si no me pongo casco y me accidentó me puede quitar la vida si no me pongo guante y me accidentó me puedo puedo perder un brazo puede perder los dedos después de desangrar y puede perder la vida porque el tiempo que quiere llegar la ambulancia y falta ver qué altura accidente tú tuviste si me explico cuál fue la altura fue cualquier grave fue tu accidente para que la ambulancia llega al tiempo si tiene el aguante no va no tiene que preocuparte si me explico eso ayuda a eso hace flexibilidad en los dedos para que tú no tenga que perder la mano la bota aparte del show y decir que se ve bonito todo esto si aparte del show no como le estoy diciendo miren aparte de todo ese show descubre la espinillera todo esto que está aquí te lo cubre descubre el tobillo y tu pie los dedos el pie todo el talón miren descubre todo puede dar vuelta 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 y eso te va a proteger te puede quebrar a bien te puede quebrar para pero no va a perder tu tu pie porque la protección de eso la protección de los golpes que te va a dar eso te va a proteger que no se parta tu espinillera en mitad o en pedacito pero que tú te puede quebrar o zafar el brazo si tiene la ropa puesta no pasa nada si tú tienes la puesta la ropa puesta no pasa nada de eso miente creanlo yo le he vivido viendo la gente como la gente se levanta tengo busco bastante colegas aquí en eeuu que están son youtubers llamadas de moto son youtubers de moto y ellos montan su vídeo de su propio accidente y ambos libovo lo tenemos con nosotros todavía porque tiene su casco su guante si me explico tiene casco y su guante aquí viene pasando un avión me enfocado ya viene bajando al aeropuerto de san diego si me explico dándole un poquito más de aliento a la gente pónganse su guante pónganse su casco que tiene cuestión de comprar casco más caro no ponte un casco no que si yo no me compro un casco de la moda no quiero tener ningún caso si no me compro un guante de la moda un guante que sea de marca no me lo pongo él no te monte en la moto pues ya si no va si no vas a comprar un car si no te vas a poner un casco entonces no te monte en la moto de a la moto y tranquila como tú te lo compras que te puede montar qué opinas porque la ley dice que tiene que ponerte tu casco la ley dice tú tienes que poner de tu casco no importa quién tú eres cuánta plata tú tengas la ley dice tú tienes que poner de tu casco dice que tú en tu país eres famoso y todo el mundo te admira la ley dice que tiene poner tu casco y ya está haciendo cizaña y ponte tu casco ya apretamos hemos perdido mucho colega manejando moto por esta situación que no se quieren poner casco si me explico mucho dolor tan dejando en la familia por no ponerse su casco pónganse su guante compra en su bota ya está manejando en zapatillas tienen que ponerse la bota de protección pónganse la bota de protección compren su jack y su ropa entera de moto cuando van a viajar más lejos por favor mi gente hasta cuando no podemos perder más motorista así no se puede aquí se manejan millas 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 tú tienes que tener casco y tu guante al campo como yo manejo en puerto rico mi moto y yo levanto ufa y todo el mundo me mira yo vengo también aquí a california lucime tú lo puedes hacer pero ponte tu casco yo te voy a ver si te caes de golpea de la cabeza el caco te tiene vivo lastimosamente no tenemos a nuestro amigo vivo no se nos fue de dos hijos y una esposa es triste no amigo del alma youtube con logan colega youtube el primo de hincho hasta el cielo mi hermano todavía estoy aquí parado hablando de aquí enfrente de tu casita de puerto rico mi hermano hablando de ti que como fácil perdemos la vida no el destino no da y mira mi mano ve no cobra el destino no da y no cobra que hace el destino no hace creer lo que nunca vamos a hacer en la vida no creemos lo que nunca vamos a hacer a veces tenemos plata prenda y casa y carro y no creemos no creemos lo que no imaginamos quién queremos ser y no lo no lo vamos a llegarse nunca porque cuando empezamos a hacer a creer eso el destino dice estoy cobrando ya te di y ahora voy a cobrar eso lo que hace el destino eviten que el destino no tenga que cobrar compra una moto no late no late poniéndole mucha mucha como le digo eso de que no me voy a poner casco y no me voy a poner guantes y que poniéndole y que tú sabes manearla bien 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 y por eso que no te ponen a eso no ponte tu casco y ponte a tu guante tus protecciones te va a ver bonito miente bonito te va aparte tu protección te va de bonito la gente le gusta todo eso cada vez que yo me muevo yo me muevo todas las cabezas miran a los lados hasta los mismos motoristas me miran porque mi ropa está nítida mi bota tengo todo la policía se me para al lado los policías se han parado al lado de mí han estado atrás de la moto y me hacen así de pp me pitan no de para mí me están pintando y me dicen nice bike thank you la policía te pita te está dando al lago nice bike thank you tengo mi casco tengo mi guante tengo mi bota eso es lo que ellos quieren ver los motoristas no un motorista desordenado mi bota esto aquí ve aquí está todo el huevo completo miren eso lo que los policías ven esto y ventos ya aquí tu ropa de protección ellos no te van a molestar y entonces sepan ellos están detrás de ti tú tienes que tener tu sticker que diga 2023 ya tu sticker tiene que decir 2023 yo tengo dos meses dos meses antes con mi sticker mi sticker se vence vence en julio mi sticker de la moto ya yo lo tengo en el 2023 eso se llama responsabilidad si me explico se llama responsabilidad cuando tú haces eso tiene que ser responsable con la cosa que tú haces saca tu estica ese papel me lo mandaron dos meses y medio antes y en ese medio yo fui lo saque como lo ven pero cuánto cuánto tú crees que sea el cuando tú crees que el sticker el sí que es como 168 dólares 70 dólares el sticker va a la máquina del dmv para para el dmv vaya a allá en su país usted le dicen donde sacan la licencia no aquí le dicen dmv no va y allá donde está tú saca la licencia aquí usan unas máquinas que ya todo es digital tú nomás va y pim papá y paga y te manda el sticker por una máquina plan y tú se lo pega a tu moto como lo ves del vez responsabilidad hay que ser responsable con las cosas que uno está haciendo miente ser responsable no compren carros de petani que a la otra semana yo le compré el sticker no te van a bolet y apenas tenga atrás de ti y te van a bajar el carro te van a hacer el show completo te van a revisar para ver si lleva drogas si lleva arma nomás por un sticker cuánta gente no han matado aquí por un sticker de tránsito es una boleta y la gente empieza a correr la policía atrás empiezan a tirar bala para los policías la policía le vuelven le devuelven su bala para atrás por un sticker que cuesta para un carro cuesta como 200 y algo y para una moto 700 y 170 y algo 171 dólares o 164 dólares si me explico no hace mucho yo lo acabo ya buscar todavía no se ha vencido mi sticker y ya yo tengo el de 2023 porque porque yo no quiero tener ningún contacto malo con el gobierno ninguno que cuando vean tu moto ahí viene monster monster es la marca de mi moto esto lo que hemos hecho es una bebida en el energizante como en tu país el ciclón el red bull esto de monster ya puede que todos los países lo tengan bueno ya mi moto tan conocida como monster rico ya marca yamaha monster ya la hemos enfocado en varios vídeos ahora vamos a enfocar de nuevo cuando llegamos ahí si me explico ahí viene monster o ahí viene la no sé que cada uno yo le ponen un nombre a la moto yo que reconocen tu moto por el color o el sticker que tú le pongas o ahí viene va kit y ahí viene más rich ya saben ellos me lo han dicho si me explico ellos mismos lo han dicho no yo conozco tu moto porque yo sé que eres tú porque ya sabemos que tú eres el único que tiene la monster aquí en san diego el único que tiene aquí en san diego maneando el motor ahora mismo el único que tiene esa monster soy yo no te creo tú te da tú te está dando bombos se la pueden vender en todos san diego sí pero ya no había y la gente que la compró aquí la pidió para transportar en otros lugares por yo fui a buscar yo yo recorrí todos san diego todos los ángeles todos san bernardino fresno las vegas hasta hicimos un pequeñito vía de ata como se llama ese lugar firma ponder firmado todos los lugares cerca que estaban aquí todos los lugares el único que está fuera de california en la vega que la vega de su propio estado con su propio estado y firmó a otros lugares otros lugares que uno nunca conocía conocía dos firmas varios lugares donde había cosa de moto y no tenía san diego tenía una san diego tenía uno nosotros fuimos a verla para ver si era verdad y ahí estaba la moto no pensamos ni dudamos dimos vuelta en el local pero ya habíamos marcado que le dimos la muerte ésta no la vamos a llevar no es que nadie la coa porque el local los locales motos siempre están llenos siempre y la mujer dio agua no me ponele el papel sol sol que vendido pero empezamos a caminar caminar para decir vemos otra moto mejor que es ahí dios dio ese tu moto yo no quería carro no vamos a poner un ejemplo no un ejemplo te voy a comprar un tesla te voy a regalar un un bmw de eso no yo no quería yo no quiero contacto con ningún carro para mí yo puedo manejar el carro que yo tengo y espero que yo voy a tener un carro para mí que ese mi carro personal propio no quiero una moto y si tengo que comprar un transporte más que compro otra moto y tú va a tener una más pura moto si yo tengo que tener cuatro o cinco motos solamente quiero moto no quiero nada con carro lo que yo sabía que todo lo que venía lo que venía era la gasolina cara todo va a atacar o la llanta tan cara la tapa lava carro tú sólo lleva para la vaca roya ya no son 22 horas dan tan en 30 35 para lavar tu carro yo mismo lado el mío yo mismo tengo que la va al mío porque no no puede ser no puede ser que yo te voy a pagar 35 la por la vaca roja quita el bmw para que te voy a comprar ese bm por para que no compre otra moto no yo quiero moto donde una máquina está de moto en moto en moto y quiero llenar mi garaje así todo el garaje si tengo que comprar cinco motos un cinco motos nada pero hay gente que tiene en su garaje 567 carros bueno yo lo quiero de moto o sea que yo soy diferente al mundo siempre si o si siempre tu carro está tu casa está llena de dos o tres carros de lujo mi casa está llena de pura moto si mi gente claro que si yo yo decidí salir de mi país hace algo diferente en mi país yo tenía carro y después volví a tener otra clase otra clase de carro y nada yo dije bueno más algo diferente ama maneja moto no ya tenía conocimiento no pero no como aquí 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 maneja moto es una locura aquí la loma nada mala loma te con la loma ya te queda temblando pero si ya tú práctica como yo hice ya tú la con ya tú vas suave ya con las lomas pero ya no se puede hacer no aquí dándole el respeto todavía la casa de puerto rico dándole ese ese hasta luego a mi colega y hermano primo de hincho puertorriqueño no para que vea que es muy es muy cierto que yo era yo era tu seguidor todo en casa éramos tu seguidor tú fuiste el primer pequeño el primer pequeño que sacaste al de sacate al de dominicana sacate a los otros puertorriqueños sacate el de méxico lo pequeño de méxico y lo de centroamérica pero tú tu primo de hincho tú fuiste el primero por un por un vídeo de celular que te grabaron a ti que te grabaron a ti por un vídeo del celular que te hiciste influencer empezaste a hacer a empezar te agarre esa fama empezaste a hacer vídeos entrevistas y así íbamos sumando un par de dólares pero latimosamente el destino no cobró rápido te cobró por esto por no tener casco y yo sé que en puerto rico tú tienes casco para tirar el cielo tiene casco por todo lo en puerto rico y en filadelfia neta accidentate toda esa gente en fila de fianne te invitó todos ellos tienen casco pero eso fue decisión tuya no eso fue decisión tuya allá va otro colega mira otro colega con su jackie con su jackie con su casco pero él tiene zapatillas pero con una zapatilla porque a veces venden zapatillas bota zapatillas tuve las zapatillas pero son botas son zapatillas bota tu la vez normal pero son como una bota para accidente son de motos sí señor estilo zapatillas y de mujeres tacones botas de mujeres y que te manejan motos pero de tacones y tú lo ves como si fuera una discoteca como si fuera para allá discoteca pero son para manejar la moto son precauciones miente pero latimosamente el destino no cobró a mi hermanito le cobró el primo de hincho ahí sabe por no nada más por no ponerse esto asesorio se descanse para hermano no podemos semana dedique me pare aquí en la casa de puerto rico exactamente nada más aquí es como que si tú él tuviera aguantando me habla de él si me explico ya para mañana puede que yo regrese no y le enseñen las otras casas tenemos que buscar la casa de españa tenemos que buscar la casa de panamá tenemos que buscar la casa de costa rica tenemos que buscar la casa de salvador de honduras de ecuador de guatemala tenemos que buscar la casa de bélgica en brasil argentina si me explico también tenemos que buscar la casa de cómo se llama ese de centroamérica falta uno ahí también en centroamérica casi toda esa casa están aquí pero es bonito porque cuando ya todos los días están abiertas pero ya para el tiempo la pandemia toda tan cerrada pero si no hubiera pasado todo lo de la pandemia todo está abierto y te sientas ahí ya va el árbol la silla están allá adentro y tú te sientes ahí que toma foto con la casita que toma tu café ahí adentro venden venden café yo mismo tiene su café de puerto rico venden café venden llavero venden suete vende bandera de puerto rico todas las casitas tienen su bandera su suete su llavero tienen su café a veces regalan el café una casita así otra casita la vende para que para mantener la casita limpia y el fondo guardarlo para pintar y eso pero tú te sientas aquí ve con tu música y te ponen música puertorriqueña sí señor ahí te ponen una música pues no es alto pase escándalo algo chico y tú puedes hacer tu guía y chico hay un radio chico y tú puedes tu música puertorriqueña aquí en san diego california en la plaza que se llama toda esta plaza se llama plaza panamá todo esto que usted está viendo ahí se llama plaza panamá todo esto que está aquí donde la gente viene todo esto que está aquí se llama plaza panamá la plaza pero el parque se llama balboa par si me explico pero bueno no se puede hacer más nada ya sé que está en el cielo y aquí enfoco el casco nuevamente pónganse su casco todo el mundo pónganse su casco pónganse su casco y deje de estar haciendo cizaña si me explico porque su familia son las que quedan adoloridos después pónganse su casco miente si me explico ok mi gente vamos a esta transmisión enfocando el casco y los guantes y todas las protecciones pónganse lo suyo para evitar que nosotros no tenemos en este mundo así de fácil vamos a ponernos accesorios todo se tiene que poner pónganse lo suyo si se puede la moto cuesta más caro que todo esto si tú compraste una moto tú puedes comprar todo esto porque las motos están en 25 mil 30 mil dólares están en 20 mil dólares 15 mil dólares para arriba si tú compraste una moto tú puedes comprar eso y cuesta menos así que ya sabe miente el mismo hasta el foro y california vamos a bajar transmisión ok bye y